Los poderes se conjuntarán y la luz a todos los verán El somado observa y su justicia tendrán Esa espada que poseer sabrás que no solo es una arma más Dos puntos con ella unirás Esa espada que poseer sabrás que no solo es una arma más Dos puntos con ella unirás A dos puntos ser Atendrá en tu unión ¡Familia! ¡Aceres de tu alma! ¡Espada la puta de vida, Maru! Es natural que aceptes esas pruebas Mi nombre es Jorojoro ¿Quién demonios eres? Lo que estorban, ¿qué acaso no escuchan? ¡Encontré mi péndulo! Todos se llevan de maravilla Haré todo lo que está en mis manos Esta batalla entre shamanes Cuando me di cuenta ya me encontraba en ese lugar Y era impresión de que alguien me llamaba ¿Sí? Me refiero a los espíritus de aquí ¿Quieres convertirte en el shaman, King? Eres repugnante ¡Pasón! ¡No las maldiciones! ¡No podría comer, hija! ¡Concedeme tu alma! Soy un shaman El vínculo que une este mundo con el más allá Shaman King